Atletico Bucaramanga cayó este miércoles 1 por 0 ante Unión Magdalena en el estadio Alfonso López. El gol de los amarillos fue obra de Oscar Villarreal de tiro penal. Con este resultado Bucaramanga continúa quinto en la tabla de posiciones con 16 puntos. Aquí están las reacciones de los jugadores y el técnico del Leopardo tras la derrota. Ellos llegaron a la del penal y hoy no nos quiso entrar, tuvimos muchas opciones, no concretamos. Tengo que seguir trabajando porque no queda otra. El penal que no juega pienso yo y ahí ese equipo se echó atrás, tuvimos opciones de gol, el arquero fue fundamental para ello y nos damos tristes por la derrota. Creo que cada día estamos para mejorar, sé que tenemos falencias, hay que irla mejorando y venir el día domingo y seguir buscando lo que queremos que es desclavificarnos. Un equipo que no nos llega, un abogado de un penal, que es una pelota. Ustedes me dicen, señores. Que nosotros la tenemos solucionada y nos la meten al área y no tuvieron una opción, que hubiera tenido un mano a mano Chávez. Pero nosotros la tenemos y no la metemos, así yo pienso que es muy difícil ya uno meterse a la cancha y definir los partidos.